Cada vez falta menos para el lanzamiento oficial del álbum Panini Rusia 2018. El 22 de marzo será el día que saldrá a la venta en diversos establecimientos y los hinchas podrán disfrutar la experiencia de ver a Perú en el álbum de una justa mundialista. Sin embargo, hay un par de figuritas de la selección peruana que vienen circulando en las redes sociales. Se trata de las imágenes de Paolo Guerrero y Miguel Araujo, las mismas que ya estarían listas para salir al mercado en los próximos días. El precio del álbum será de 5 soles, el álbum de tapa dura tendrá un costo de 25 soles y el precio de los sobres con 5 figuritas será de 2,20 soles.